Comenzamos con el secuestro de un sobrino del fallecido cantante Joan Sebastián, un empresario llamado Hugo Figueroa. La familia Figueroa ya confirmó que en efecto un comando armado se llevó a Hugo durante su espectáculo de jaripeo en Michoacán. Vamos a México con Agustín Olay, que tiene lo último que se sabe de lo que se sabe de este secuestro que ha impactado a tantos. Cuéntanos Agustín. Mari, según la policía, el secuestro fue bien planificado y habrían participado al menos 10 hombres fuertemente armados a bordo de tres camionetas. Hugo Figueroa, sobrino del fallecido Joan Sebastián, fue secuestrado la tarde del domingo en Tarímbaro, Michoacán. Al menos 10 sujetos fuertemente armados llegaron por él a esta plaza donde presentaba su espectáculo de jaripeo. Durante el plagio murió Alfonso, de 40 años, uno de sus presuntos escoltas. También resultó herido Miguel, otro empleado que sigue hospitalizado. El esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, confirmó el secuestro, pero descartó que ellos hayan tenido contacto con la familia. No tenemos un acertamiento tan pronunciado, digamos, con la familia de él, aunque la esposa de él, la que sí es prima, ya sabemos lo que se sabe a través de los medios. Algunos testigos indicaron que los criminales habrían subido al empresario ganadero a una de las tres camionetas, donde escaparon a toda velocidad. Chacón dijo que Federico Figueroa, hermano de Joan y también empresario ganadero, nunca estuvo en el lugar de los hechos. No, Federico no estaba en ese evento. La Procuraduría de Michoacán trasladó el cuerpo del difunto para practicarle la autopsia. La policía tiene una investigación en curso, aunque no ha identificado sospechosos o al grupo criminal responsable del secuestro. Hugo Figueroa, originario de Julián Tla Guerrero, es dueño del rancho La Misión y desde hace algunos años tiene un espectáculo de jaripeo reconocido en México y Estados Unidos. De hecho, ha coincidido con Julián y Maribel Guardia en algunas presentaciones. Alguna vez llegamos a trabajar en presentaciones en las que estaba la ganadería de él. Hace unos días, en sus redes sociales, había anunciado su próxima presentación el 3 y 4 de febrero en la Feria de la Candelaria de su pueblo natal. Hablamos con algunos miembros de la familia y ellos nos dijeron vía telefónica que no van a intervenir o a tratar de negociar con los criminales, aunque sí esperan que Hugo Figueroa regrese pronto con bien a casa. También hace un instante la Fiscalía de Michoacán nos ha confirmado que la persona que lamentablemente falleció durante el secuestro no era escolta del empresario ganadero. A raíz de que el reguetonero Ozuna admitiera su participación en un video sexual que él mismo calificó como errores del pasado, su mánager...